¿Cómo es el derbi con el Celta? ¿Cómo afectará este parámetro para el partido? Yo creo que no. Si ves el equipo que ayer jugó, pues está variando bastante con el que está actuando en la liga. Tienen plantilla y jugadores suficientes para afrontar con garantías las dos competiciones. En un partido de estos siempre es la típica pregunta, ¿quién es favorito? Bueno, la típica pregunta y la típica respuesta de que no hay favorito. La verdad lo siento así. Un derbi es un partido diferente. Pocas veces importa cómo lleguen los equipos. Y bueno, al final puedo tirar de tópicos y típicos que los sabéis todos. Buenos días, soy Eugenio Cobas de la opinión. A nivel de marcar a lo mejor un punto de inflexión o de cambiar dinámicas, es un partido que también para lo bueno y para lo malo puede servir de mucho, ¿no? Porque un buen resultado, un buen partido, sí que supone un empujón importante. Sí, bueno, al margen de... ¿Me te has puesto ahí? Al margen de ganar el derbi, pues aparte de los puntos que nos daría dar un salto en la clasificación y afrontar los próximos partidos con más tranquilidad, pues claro que a nivel moral sería importante para nosotros. Nos haría trabajar con mucha más confianza y bueno, sabiendo que esto es largo, que acaba de empezar, que está asentando las bases del equipo, pero bueno, evidentemente siempre que ganases estás mejor. Pedro Pagarreros, La Voz de Galicia. Quería preguntarte, tú que has vivido muchos derbis fuera de aquí también, ¿qué características tiene el derbi gallego? Si le aprecias algo especial, algo diferente, algo que no tengan otros o es un partido en ese sentido que te recuerda a lo que tú ya has vivido a lo largo de tu carrera? Bueno, es parecido, pero lo que me gusta es que se vive con mucha cordialidad, en este caso muchísimo respeto y bueno, es de agradecer la cordialidad esa que hay, que no hay apenas incidentes, no hay disputas, es más, pues bueno, un partido de rivalidad, pero siempre teniendo en cuenta de que no deja de ser un partido de fútbol y que bueno, y que lo que prima es el espectáculo dentro del campo. Y la última, por mi parte, quería preguntarte cómo estás, hoy te hemos visto que salías un poquito antes del campo, no sé si es algo previsto. No, porque había acabado el entrenamiento, unos se han quedado tirado a la puerta, evidentemente no voy a quedar, otros se han quedado jugando a fútbol-tenis y bueno, me ha dicho el míster que no hubiera acabado, pues se podía marchar y me marché. Sí, intento. Hola, Celterreguero, Deporte Campeón. Quería preguntarte, aunque tú estás en la faceta defensiva, si también os preocupa esa falta de gol que está faltando cuando el equipo está lejos de Rozor y que obviamente es una anécdota, pero bueno, pasa las jornadas y el equipo sigue sin ver puerta cuando juega como visitante. Bueno, una anécdota es una realidad. Objetivamente no hemos marcado todavía gol, llevamos pocos goles, ya todo el mundo lo sabe, los números están ahí y bueno, solo queda pues mejorar e intentar sumar todos los esfuerzos para que el equipo meta más goles. Entonces, es el principio de temporada, esperemos que con las jornadas vayamos mejorando y eso hará que tengamos más posibilidades de ganar los partidos. Luis de la Cruz, Diario As, quizás quitando el partido del Camp Nou, el equipo ha estado cerquita varias veces de ganar partidos que incluso ha perdido, como el de Leganes. ¿Qué crees que le falta? Porque parece que le falta, bueno, pues no sé, detalles a lo mejor, pero le falta. Bueno, no soy, no me gusta mucho hablar de nuestros defectos, bueno, nosotros sabemos, tú entiéndeme a mí, no me gusta hablar de nuestros defectos, pero bueno, así a simple vista pues se puede ver, como ha dicho tu compañera, que nos cuesta hacer gol, los datos, los números son que no engañan, y bueno, ya te he dicho, queremos mejorar sobre todo esa faceta, porque nos va a acercar mucho de ganar los partidos o estar más cerca. Creo que el equipo se comporta bastante bien como grupo a nivel táctico, a nivel de organización y bueno, nos falta dar ese pasito más que nos lleve a estar más cerca de ganar los partidos. Venimos de sufrir mucho para mantener la categoría, tú eres optimista respecto a este año, porque el equipo ya empieza a estar en zonas, aunque queda mucho, pero empieza a estar en zonas, digamos, no rojas, pero sin naranjas. Bueno, al final la liga yo creo que está clara, hay equipos por arriba que son mejores que los demás, luego hay cuatro o cinco puestos o seis que los disputarán los que, evidentemente los que tienen nivel parecido, que puede ser el Valencia, el Sevilla, bueno, Valencia ahora está un poco peor, pero Valencia, hay el Sevilla, el Atleti de Bilbao, la Real Sociedad y luego hay un grupo de equipos, diez o doce equipos, que bueno, que el que se despiste estará abajo, el que consiga continuidad y sacar los resultados, pues estará peleando por cositas más bonitas y bueno, yo creo que no varía mucho de otras ligas, bueno, de las últimas ligas que estamos teniendo. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. El año pasado se lo preguntábamos a Rivas y este año a mí me gustaría preguntártelo a ti, conoces bien a Iago Aspas, ¿qué tal con él en el cara a cara como rival en los derbis, que son especiales, qué te parece, qué opinas de él? Bueno, es un buen jugador, tuve compañero en Sevilla y bueno, tiene muchos recursos, es un jugador inteligente en el campo y bueno, es un jugador a tener en cuenta porque, porque bueno, siempre está pendiente del error, de sacar ventaja y bueno, es el delantero titular del Celta, es un gran jugador y creo que no lo voy a descubrir yo. Soy Javitor de la Rueda Galega, Kerti, quería preguntar un poquito por el Celta de esta temporada, cómo lo estás viendo, si notas muchas diferencias en relación al año pasado, no tan evidentemente la ausencia de Nolito, pero también he hecho incorporaciones importantes, ¿qué te parece? Bueno, creo que es un buen equipo con un proyecto ya desde hace tres años, incluso cuatro, con muchos jugadores de casa, que bueno, que mantienen el núcleo fuerte del equipo y es un equipo que genera mucho por su manera de jugar, que en ocasiones pues rompe el partido y juega cara a cruz, pero bueno, también hemos visto un Celta al que se le genera en ocasiones y bueno, en eso va a estar el partido, intentar que no te generen y tú las que generes pues hacerles daño. Bueno, sabemos de su estilo, entre comillas, particular, peculiar, un poco parecido al Atlético de Bielsa y bueno, al final son detalles que vamos teniendo en cuenta para intentar afrontar el partido pero bueno, con garantías y de la mejor manera. Sí, Fernando, soy Adrián Candá, de la cadena SER, yo te quería preguntar por Andoni, que ayer no saltó al campo y tampoco, no sé qué información tenéis vosotros, claro, esto se suma a los problemas de gol y el delantero que es titular, pues no lo hemos visto entrenar. No sé si os preocupa o si confiáis en que pueda recuperarse. Bueno, ha tenido un trabajo específico de gimnasio y bueno, hasta ahí sé yo, sé lo mismo que vosotros y bueno, esperamos que esté el domingo. Leticia Chasca, de Nacope, hablabas ahora de Aspas, precisamente de Aguaspas acaba de decir que para él sí son favoritos el Celta, ¿qué opinas? Pues nada, pues para el favorito, ya está. Y también te quería preguntar, hablabas también del Celta, bueno, el que se ha ido Nolito y la falta de gol, aquí también hemos perdido a Lucas, ¿crees que quizá nos ha afectado a nosotros más la salida, esta salida de Lucas que a ellos la de Nolito? Bueno, los dos son grandes jugadores, cada uno con su particularidad. Lucas, yo hablo por nosotros, nos daba muchísimo y Nolito en este caso a ellos, el año pasado también les den mucho, es difícil valorar quién ha perdido más, lo único claro y evidente que son dos grandes jugadores que el año pasado marcaron la diferencia. Después del partido del Camp Nou, la mayoría de compañeros, incluso el entrenador, prefirieron no valorar demasiado la actuación arbitral, que venía, bueno, pues ya otros errores también anteriores. Entonces, ¿estáis un poquito mosqueados o realmente queréis pasar página totalmente de eso y abstraeros? Pues que no queda remedio, no sé, es complicado, a veces, no sé, sientes como impotencia, porque la balanza siempre cae en un mismo sitio, pero bueno, la situación es la que es, son circunstancias, lo tomamos así y bueno, esperamos que las próximas decisiones arbitrales, pues que, bueno, que ni nos den ni nos quiten, simplemente que nos traten como los demás. Sí, bueno. Sí, sí, no, no, sigue, sigue. Sigue, sigue, Luis. No, porque iba a hacer la de cierre que me va a contestar. Ah, bueno. No, bueno, es de, aunque no hay favoritos y te mojas con un resultado para este derbi. No, no, no soy de resultados, que el Deport gane y podamos tener una semana bonita. Yo quería preguntarte, porque eres un jugador que tiene mucha experiencia, mucha trayectoria con tu currículum y demás, Ryan Babbel, ¿cómo lo ves? Porque parece un jugador que estaba un poco desconectado del fútbol, ha venido solamente por estos tres meses y a lo mejor continúa. ¿Cómo lo ves? El que tuvo retuvo, técnicamente le falta un poco de físico, ¿cómo lo ves? Es un buen futbolista, se nota de, pues bueno, no solo en los equipos que ha jugado, sino de dónde viene, de la escuela de dónde viene. Y bueno, yo lo veo bien entrenando, lo veo con ganas, se ha ilusionado. Y bueno, esperemos que nos dé, pues bueno, eso que tiene, tiene visión de juego, tiene golpeo de balón, tiene una condición técnica muy buena y seguro que nos va a dar cosas. Yo lo veo bien. ¿Y cómo afrontas tú esta temporada? Porque ha habido mucho lío al final de la pasada. ¿Cómo lo afrontas tú? Nuevo entrenador, el año pasado, pues a lo mejor estabas más vinculado a Víctor, habías coincidido con el Sevilla. Pues como todas, me gusta el fútbol, me gusta entrenar, me gusta jugar, me encanta mi profesión y no varía mucho mi predisposición ni mi mentalidad, esté quien esté. Valeo, fui él.